Begoña Gómez acusa al juez peinado de abrir una investigación prospectiva contra él. Sí, sí, está. De nuevo vuelve a atacar al juez peinado. Hace una semana también atacó. Ahora vuelve a atacar al juez peinado, al cual esto está acusando claramente de lawfare directamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también ocurre que los políticos del PSOE, y en particular el abogado de Begoña, ven muchas películas americanas. Y entonces dicen, claro, no hagan ustedes investigaciones prospectivas. Bueno, no, yo creo que claramente hay unos indicios muy claros que tienen que ver con las empresas del Grupo Globalia, con los favores del presidente del gobierno y con la condición de mujer del presidente de Begoña Gómez. Por esa vía se consigue todo y tiene que ver, está conectado, las cuantiosísimas subvenciones y salvamentos. La Europa y las relaciones de Aldama y el patrocinio a los negocios de Begoña. Entonces, ¿qué es una investigación prospectiva? El ver a ver qué descubro. No, si en realidad la red de negocios de Begoña aclara. O sea, el esquema está claro, está claro. Lo que vemos es que están conectados todos los miembros. Lo último que hemos visto, como usted sabe, es un proyectado y frustrado viaje al extranjero, donde ya estaban todos. Iba a Coldo, iba a Aldama, iban todos. Bueno, quiero decir que eso no es una investigación prospectiva. Lo que estaba claro es que Begoña Gómez obtenía grandísimas ventajas de las relaciones de su marido. Estaba claro que… No está claro si Begoña Gómez influyó en los millones, en los cuantiosos millones que se dio a Aeroe Europa. Pero lo que está claro es que los cuantiosos millones que se dio a Aeroe Europa sí influyeron, al menos, en que se patrocinara generosamente los negocios, las cátedras y los asuntos de Begoña Gómez. Entonces, no hace falta ninguna investigación prospectiva. Lo que hay que ver es las relaciones de causalidad entre los escandalosos negocios que estaba realizando esta mujer semianalfabeta que ha llegado a ser titular de una cátedra en la Complutense. Pues señor Timmermans, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Placer mío y un abrazo a todos los presentes en esa mesa. Gracias. Muchas gracias.